Campeón, eres uno de los bolsadores más jóvenes del equipo Cuba. Vas a estar peleando en un torneo que los ojos del mundo están en ustedes. Porque a pesar de que ustedes han peleado con bolsadores profesionales en el pasado, nunca ha sido como este, que es organizado específicamente para pelear con bolsadores con mucha experiencia profesional. ¿Cómo te sientes en este evento? Bueno, siempre... Esta es la primera vez que yo peleo con profesionales. Yo nunca peleé en la serie ni nada, pero psicológicamente y físicamente estoy bien preparado. Y llevamos tiempo preparándonos para esta competencia y con la confianza del mundo voy mañana a pelear. ¿Qué significa que siendo tú tan joven y sabiendo nosotros que el equipo Cuba tiene tantos talentos, que vienen saliendo, tú no eres el único en tu división, que es muy bueno en Cuba, pero sin embargo te escogen a ti. ¿Para ti qué significa esa oportunidad? Bueno, es una oportunidad que ahora que yo la estoy viviendo y es una cosa normal, pero si para alguien que está afuera es como un logro muy grande. Y yo me siento orgulloso, orgullosamente de estar aquí. Como tú dices, entre tanta gente y tantos buenos bolsadores acá en Cuba, estar representando a un equipo tan grande en el mundo, me siento muy orgulloso. Te sientes orgulloso y mañana llega el momento del combate. Sabemos que en el bolsador amateur hay veces que uno se preocupa por proteger al bolsador. Estos muchachos cuando se suben a pelear contigo mañana, si ellos te ven que te pueden noquear, te van a noquear. ¿Así te sientes tú también? Claro, claro. Hay que aprovechar las oportunidades. Cuando yo lo veo herido, pienso irle para arriba, terminar la pelea lo más rápido posible. Lo mismo que él, lo mismo que va a pensar él, terminar rápido conmigo. Eso es, ¿cómo decir? Eso es una metodología del bolsador, querer terminar la pelea rápido, pero estoy preparado para durar los seis asaltos. ¿Qué mensajes tienes para todos los cubanos en el mundo entero que te van a estar viendo mañana? Bueno, darle un saludo. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Y un saludo mandarle. Gracias, campeón. Gracias por la oportunidad. Gracias.